Uno de los casos que más ha conmovido al país fue el de Mauricio Leal y su madre, quienes fallecieron a manos de Jonier Leal, hijo y hermano de las víctimas, el 21 de noviembre de 2021. Jonier Leal armó un plan que incluyó el asesinato de su familia y una trampa para hacer creer a todos que se trataba de un suicidio. Desde ese entonces, la Fiscalía realizó varias investigaciones en la vivienda en donde ocurrieron los hechos, encontrando evidencias para legalizar la captura de Jonier Leal, quien terminó por confesar el crimen. Luego de tres meses de la tragedia, la lujosa propiedad que está ubicada en el municipio de La Calera, en Cundinamarca, fue puesta en arriendo por la Sociedad de Activos Especiales SAE, quienes tienen en su poder la casa valuada por miles de millones de pesos. Según información del periodista Juan Diego Alvira, la SAE puso en arriendo la vivienda por un valor de 9 millones 30 mil pesos. Además, la administración del conjunto Arboretto Bosque sería de 1 millón 500 mil pesos. La casa de 200 metros cuadrados tiene la primera planta dos habitaciones y dos baños, en donde a escasos metros compartían Mauricio y Jonier Leal. El cuarto de Marleny Hernández, madre de los hermanos Leal, tiene un ventanal grande y las paredes totalmente blancas. En la habitación de Leal aún se encuentra el colchón en donde fue asesinado con un arma blanca. La parte exterior de la vivienda tiene terrazas y espacios abiertos, por donde, según el conductor de Leal, ingresó para encontrarse con la trágica escena. ¿Qué opina del valor del arriendo de la casa de Mauricio Leal?